Para qué hablar si nadie va a escuchar Para qué cantar si no quieres bailar Hacia dónde caminar, ya no tengo lugar Ni siquiera de soñar, me quedan ganas ya Ya no quiero discutir, si no voy a ganar No me nací para pelear, solo me sé rendir Para qué pretender que quiero continuar Ya me cansé de intentar, me voy a lograr Necesito correr y un lugar para esconderme Tengo miedo, miedo, tengo miedo Ya no creo soportar una derrota más Se acabó el desmacho en mi piel Para más cicatrices, más cicatrices en mi piel Tanto que disfrutar Palabras por decir Cicatrices por borrar En pieles ajenas Tanto que enseñar Más por aprender Tantas bocas Por pensar Y en casas visitar Es verdad Y también Peleas por pelar Cicatrices que tendrán Y heridas que abrirán de nuevo Tengo tanto por amar Tanto por odiar No quiero intentar Yo no puedo lograr Necesito luchar Aprender a ser más fuerte A vencer Creo 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 No tengo miedo Y aunque no puedo soportar Una derrota más Necesito encontrar Logares donde crepan cicatrices Más cicatrices En mi piel